Tú, un filo de realidad, un hecho de sensualidad, de llanvidad Te juro tú, que nada como el mar, y así se vive, te jugas más allá Que vivía tú, siempre una aventura, sin fin, una nueva historia por contar No habrá más, sin su dedo, nunca vienes a avanzar a la piedad No habrá más, sin su dedo, nunca vienes a avanzar a la piedad No habrá más, sin su dedo, nunca vienes a avanzar a la piedad